Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy, volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web www.fundacionpalarc.com. Espero que os guste. Muy bien, vamos con las noticias. Jeroglíficos ocultos resucitan la idea de que Tutankamón fue enterrado junto a Nefertiti. Nicholas Reeves, el arqueólogo que lleva años defendiendo la rebatida teoría de que la tumba de Tutankamón esconde otra estructura en la que se habría enterrado a Nefertiti, vuelve a la carga. En una ampliación de su obra de referencia a Tutankamón completo, que verá la luz a finales de octubre, el egiptólogo y antiguo conservador del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico incluye nuevas pruebas que, supuestamente, respaldan su hipótesis de que el enterramiento del faraón niño es, simplemente, la sección exterior de una tumba mucho más grande, preparada y aún ocupada por su madrastra, la esposa de Akhenaton. Y es que la presencia de cámaras funerarias, más allá de las estructuras que descubrió Howard Carter hace un siglo, es un tema que ha generado enorme polémica en los últimos años. En 2015, Reeves publicó en una revista científica un estudio explicando que en la pared norte de la cámara funeraria, debajo de las pinturas con escenas rituales sobre el viaje al más allá de Tutankamón, había dos líneas paralelas verticales que, quizá, indicasen la presencia de una puerta. En las conclusiones, sugirió que la tumba del faraón niño estaba originalmente destinada a Nefertiti, cuya tumba nunca ha sido descubierta y que, su enterramiento, se encontraba al otro lado del mencionado muro. Y ese mismo año, un equipo japonés analizó con georadar el enterramiento. Y según sus resultados, detrás de la pared norte, no solo había un espacio en la roca, sino que se detectó metal y material orgánico. Y desde entonces, otras investigaciones han radiografiado la tumba, pero los equipos de National Geographic y la Universidad de Turín, que realizó tres escaneados independientes, no encontraron nada. Y el Consejo Supremo de Antiguares Egipcio se agarró a estos resultados, para descartar definitivamente la teoría de Rips. Pero Rips se ha mantenido firme en su creencia, basándose en los análisis de las pinturas de la cámara funeraria de Tutankamón. Veremos qué pasa con todo esto. Hallado una espectacular estatua de Hércules del siglo II Durante las excavaciones que se desarrollan en el yacimiento griego de Filipos, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Tesalónica, ha sacado a la luz una colosal estatua que representa un joven Hércules, una estatua datada en el siglo II d.C., y que, al parecer, decoró una fuente monumental. Esta impresionante estatua de época romana, de un tamaño superior al natural, poseía una maza de la que se han encontrado diversos fragmentos, y también se ha encontrado la piel de león que cuelga de la mano izquierda extendida, lo que confirmaría la identidad del héroe. En la cabeza, Hércules lleva una corona de hojas de vid atada a la espalda por una cinta cuyos extremos finalizan en los hombros. Espectacular. Hallan en China un fósil de cráneo de Homo erectus de hace un millón de años Pues sí, y los expertos aseguran que es una evidencia importante para entender la aparición y la evolución de los seres humanos en el este de Asia. Este grupo de arqueólogos estaban trabajando en la zona de la provincia central de Hubei, más concretamente en el término municipal de la ciudad de Xi'an, cuando encontraron este fósil de un cráneo de Homo erectus de alrededor de un millón de años de antigüedad. El cráneo hallado, tiene un contorno bien delineado y posee un prominente arco superciliar. Y ojo, porque se trata del cráneo de Homo erectus mejor conservado hallado en Eurasia, en el yacimiento. Llamado Shue Tan Lingzi, se han descubierto, además, en 1989 y 1990, dos fósiles de cráneos humanos con una antigüedad de entre 800.000 y un millón de años. Pues bien, el cráneo estaba ubicado a unos 35 metros del lugar en el que se produjeron los hallazgos anteriores. Y los expertos han explicado que el entierro, la fauna asociada y las herramientas descubiertas alrededor de los tres cráneos son similares. Y han asegurado que estos fósiles pertenecen a un momento clave en la evolución del Homo erectus. La sequía hace aflorar una pieza íbera única Pues sí, la sequía ha provocado el descubrimiento de una pieza de cerámica que dejaron atrás los íberos tras su huida de Córdoba. Y es que, antes de salir huyendo de los invasores, los íberos dejaron en su poblado de Sierra Boyera, en Belmez, en Córdoba, entre el siglo VI y II a.C., una sorpresa que acaba de ser desenterrada para asombro de los arqueólogos. Una cerámica de sección triangular, con dos guerreros en relieve, en perfecto estado. Sí, sí, con sus cascos, sus escudos ovalados y sus espadas íberas, las conocidas falcatas bien definidas. Además, están practicando una lucha ritual incruenta sin ánimo de matarse. El puzzle histórico de esta ladera, desvela que el poblado fue abandonado de súbito por una invasión. Porque la ausencia de cerámica romana, los niveles de cenizas, los derrumbes documentados y la cronología de las cerámicas indican que todo sucedió muy rápido, sin apenas tiempo para recoger lo imprescindible. Pues bien, unos 2.500 años después, ahora han brotado, además de los guerreros, otra cerámica de la misma factura, con un tercer guerrero tirando una lanza. Tremendo. Hayan una máscara funeraria de oro en China con más de 3.000 años Un equipo de arqueólogos halló, en el suroeste de China, una máscara funeraria de oro, de más de 3.000 años de antigüedad perteneciente a la dinastía Shang. El hallazgo, que tuvo lugar en la tumba de un antiguo noble en Shenzhou, en la provincia de Henan, en las lanuras centrales de China, se trata de la primera pieza de estas características perteneciente a esa dinastía. Una dinastía que es una de las primeras documentadas. La máscara pesa alrededor de 40 gramos y mide 18,3 y 14,5 centímetros, un tamaño que indica que era lo suficientemente grande como para cubrir la cara de un adulto. Un canal del Nilo fluía al lado de las pirámides de Giza cuando fueron construidas Pues sí, y curiosamente, gracias a este canal, las pirámides de Giza se construyeron más fácilmente. Y es que se ha publicado un estudio, mediante el análisis de polen, que ha demostrado que un caudaloso canal del Nilo, ahora desaparecido, fluía junto a la meseta de Giza cuando las grandes pirámides fueron construidas, lo que habría facilitado el transporte de los bloques. Y también, que su existencia tuvo un papel determinante para la construcción de los monumentos más famosos de Egipto. La existencia de dicho brazo, el llamado canal de Khufú, nombre egipcio del faraón Keops, ya era conocida desde hacía décadas, pero el objetivo del nuevo estudio era indagar exactamente cómo habían variado los niveles del agua en los últimos 8.000 años. El motivo era demostrar el papel que el río tuvo en la construcción de las pirámides, puesto que era imprescindible que este fuera lo bastante caudaloso, como para que las barcas cargadas de piedras pudieran navegar por él. Curioso, ¿verdad? Egipto revela el sarcófago de secretario real de la época de Ramsés II Un equipo de arqueólogos egipcios de la Universidad del Cairo, encontraron en Saqqara, el sepulcro de Ta-em-Uya, el secretario real, supervisor, jefe de ganado y jefe del tesoro del Ramaseum. El noble también habría estado a cargo de las ofrendas divinas a todos los dioses del Alto y Bajo Egipto. Además, según el ministerio egipcio, el sarcófago apareció cubierto de textos para proteger al difunto. Y es que Saqqara se ha convertido en un hervidero de excavaciones en el último periodo. Últimamente, Egipto ha develado 150 estatuillas de bronce, cinco antiguas tumbas, además de más de medio centenar de sarcófagos. Al final, el Cairo pretende servirse de estos descubrimientos para revitalizar su industria turística, además de la próxima inauguración del Gran Museo Egipcio, el cual aspira a convertirse en el mayor museo arqueológico de todo el mundo. Salen a la luz las tumbas de siete artesanos de la élite Wari En el sitio arqueológico de Castillo de Warmey, cerca de la ciudad de Ancash, en la costa norte de Perú, un equipo investigador liderado por arqueólogos de la Universidad de Varsovia ha descubierto las tumbas de siete miembros de la élite Wari. Unos miembros que, al parecer, eran artesanos que trabajaban para la corte, según revela su ajuar funerario. Además, posiblemente, todos ellos eran miembros de la misma familia. Pensad que la cultura Wari fue el primer gran imperio, el gran imperio que dominó los Andes unos mil años antes de que lo hicieran los incas, y esto fue entre los años 600 y 1000. Pues bien, en estas galerías, los investigadores han localizado los enterramientos de cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, y tres adolescentes acompañados de cientos de útiles. Este descubrimiento parece resolver algunos de los interrogantes que se originaron cuando hace diez años se halló en este mismo complejo un mausoleo intacto donde se habían inhumado 58 mujeres de la alta nobleza Wari. Por ejemplo, los investigadores están convencidos de que el castillo de Huarmei, la pirámide escalonada hecha a base de adobes, ubicada en ese lugar, fue un importante centro de producción y administrativo. Y hasta la fecha, se ha excavado menos del 10% del complejo desde que empezaron los trabajos arqueológicos hace 12 años. Pero todo hace sospechar que, vistos los resultados obtenidos hasta la fecha, la magnitud del resto del sitio arqueológico que queda aún por excavar, guarda grandes sorpresas que acercarán a los arqueólogos mucho más a la misteriosa cultura Wari. Interesantísimo. Paleontólogos de la UMA desvelan nuevos datos sobre la evolución del cráneo en el linaje humano. Un nuevo estudio desarrollado por dos paleontólogos de la Universidad de Málaga revela que la evolución de nuestro linaje combina de forma única un aumento del tamaño del cerebro con una forma cada vez más juvenil del cráneo. Se trata de una línea de investigación ya iniciada en 2015, que suma al análisis de cuatro nuevos cráneos de homínidos de especímenes descubiertos con posterioridad, Australopithecus anamensis, Australopithecus prometheus, Homo naledi y Homo longi. Además, se han incorporado también ejemplares no adultos de las especies modernas de grandes simios. Asimismo, la investigación aporta un enfoque novedoso en la interpretación de la hominización en términos del desarrollo embrionario, que hace referencia tanto a cambios en los tiempos de comienzo o fin de los procesos del desarrollo, como las diferencias en el ritmo de estos entre una especie ancestral y otra derivada. Así que con estos nuevos análisis se han podido constatar que los representantes del género Homo, así como los australopithecus, que es nuestro linaje hermano en la evolución, comparten con los orangutanes, gorilas y chimpancés un crecimiento negativo del neurocráneo y un crecimiento positivo del esplagnocráneo. Esto significa que los cráneos de mayores dimensiones presentan proporciones relativas más elevadas de la cara y más reducidas de la bóveda craneana. Estos cambios implicaron una juvenilización de las proporciones craneanas, proceso que se conoce con el nombre de pedomorfis, que significa con forma de niño, lo que permitió un mayor desarrollo cerebral en nuestro linaje evolutivo en relación con las otras especies. Interesante, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarg. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalarg.com. Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.